Mercado Pago te permite comprar cripto, Mastodon incrementa usuarios y hablamos sobre el videojuego de Mexi Zombies. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 31 de octubre de 2022. Google adquirió la plataforma de avatares animados Alter, lanzada originalmente como Face Moji, por aproximadamente 100 millones de dólares. Nos hicieron anuncios públicos de la adquisición llevada a cabo hace dos meses de acuerdo con TechCrunch y esta se hizo para poder competir de manera más efectiva en contra de TikTok. Alter tiene una plataforma que permite a desarrolladores integrar sistemas de creación de avatares a aplicaciones y juegos. En la India, los usuarios de WhatsApp en Bangalore pueden usar la plataforma para comprar boletos del tren y saldo para sus pases de viaje. WhatsApp y Bangalore Metro Rail Corporation se asociaron para lanzar un sistema de emisión de boletos QR basados en el chatbot de Nama Metro, disponible en inglés y Canadá. El director ejecutivo declaró que es un momento de orgullo para nosotros, ya que nos convertimos en el primer servicio de tránsito a nivel mundial en lanzar este tipo de servicio. Este lunes, China lanzó el tercer y último módulo necesario para establecer su estación espacial permanente Meng Tian, el cual fue lanzado desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Wenchang, en la provincia de Hainan. Se unirá con el segundo módulo de laboratorio Wen Tian, que ya está conectado a la vivienda de la tripulación Tianhe. El Wen Tian de 23 toneladas es más pesado que cualquier otra nave espacial de un solo módulo que se encuentra actualmente en el espacio. El próximo año, China planea lanzar un telescopio espacial, el cual no formará parte de la estación, pero orbitará de manera secuenciada con esta, y se espera que la estación tenga una vida útil de 10 a 15 años. Mercado Pago ya te permite la compra, venta y administración de Bitcoin y Ethereum en su plataforma. Mercado Pago está asociado con Paxos, con quienes ya han trabajado en Brasil para el manejo de criptodivisas. Desde el app podrás ver el costo actualizado y comprar desde un peso. Deberás de contar con saldo en tu billetera digital de Mercado Pago para poder concretar la compra. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que la plataforma de microblogging Mastodon vio un aumento de suscriptores este viernes con 70 mil nuevos usuarios, llegando a los 91 mil durante este fin de semana. Mastodon empezó a ofrecer sus servicios gratuitos y open source de microblog desde marzo de 2016, y te permite la opción de suscripción a servidores individuales con sus respectivos lineamientos. Hasta parece que el viernes hubo alguna noticia que incitó a la migración de otra plataforma de microblogging con pajaritos a esta con mamuts. Estas fueron las noticias y ahora pasamos a una nueva sección especial, pero antes de hacerlo déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Y por cierto, saludos a nuestros nuevos suscriptores como Mundo Inimaginable, Leo Emanuela Salazar, Fabricio Márquez, Jonathan Sendejas Arámbula y PR Card Premium. Bienvenidos a bordo, camaradas. Este sábado, como parte del Festival de Cine de Terror Mórbido, se montó un showroom para conocer varios juegos desarrollados por talento latinoamericano. El día de hoy platicamos con Sebastián Kovacevic, el diseñador principal del juego Mech Zombies basado en la película de VIX del mismo nombre. Los siguientes días estaremos presentando más cápsulas para conocer otros juegos presentados en este evento. Sin más preámbulos, conozcamos más sobre Mech Zombies. Hola, mi nombre es Sebastián Kovacevic, muchísimo gusto y qué contento de estar aquí en el programa. Este es un juego que hicimos para una película que está estrenando ahorita en la plataforma de VIX. Nos pidieron de favor que les generáramos una experiencia pues para celular y nosotros se nos ocurrió hacer este jueguito muy al estilo clásico super nintendoso, medio shoot'em up de andar matando zombies por toda la privada como en la película. Que bueno, para los que no la conocen todavía, es una invasión zombie en medio de una privada mexicana, es comedia horror. Hay una referencia que tenemos que es un juego que se llama Zombies Ate My Neighbors, que es básicamente un juego donde también eres unos chavos en tu barrio, donde de repente hay un ataque zombie y tienes que agarrar todo tipo de armas y medio encontrar la salida de los niveles. Entonces dijimos, pues qué mejor que hacerle como tributo a ese juego y nosotros divertirnos haciendo un juego como los que jugábamos cuando crecíamos. Tuvimos nueve meses con todo y todo para terminar el juego. Así es, exactamente, fue un hijo. Exactamente, sí, sí, sí. Punto que los tuvimos, pues como muchos, ¿no? Los tuvimos concibiendo en enero y ya nació en septiembre, ¿no? Nosotros utilizamos el engine de Unity, que es el que siempre utilizamos para trabajar en nuestro estudio y bueno, pues ya de ahí lo que va alrededor. Todo el pixel art en realidad se hizo en Photoshop. Aparte de eso, pues como herramientas las usamos como para organizar la producción y demás, pero la respuesta principal es Unity. El juego está disponible tanto en Google Play como en las tiendas de Apple, entonces se puede conseguir en esos dos métodos nada más buscando ahí tal cual McZombies en las plataformas. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Para más información sobre la relación entre China y el espacio, revisa nuestro episodio 129 en donde hablamos sobre algunos conflictos del país con los satélites de Starlink. Esto es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Que tengas un increíble inicio de semana.